¡Gracias! ¡Suéltelo, maestro! ¡Suéltelo, maestro! ¡Presenta! ¡No evitamos, solo creamos! ¡Aplaudándoles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Felicitaciones a ellos! ¡Vamos a aplaudirnos a ver! ¡Aplaudemos fuertemente! Ciertamente a los niños de preescolar, con mucho cariño para ellos, nuestras felicitaciones. Felicitaciones en este cumpleaños, 20 años de existencia en nuestro colegio. Y en esta toda esta porcelana estamos presentes en esta feria microempresarial, profesor.